¡Suscríbete al canal! 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 carnal que me enseñó los programas, ¿no, carnal? Y pues de ahí para el real, homito, la neta, pues ese echándole coco ahí en el internet, ¿no, homi? Y la neta, aventándole el pedo, yo no he estudiado nada de este pedo. Así de todo, dirían los filósofos, conocimiento empírico, ¿no, carnal? La neta, lo que Dios te da, y la neta, traemos el arte de hacer la música lo real del pedo, y la neta, pues así ha salido el business, hermanito. Y bueno, sabemos que Armas Aztecas está trabajando con un sello discográfico, aquí que nuestro canal nos cuente cómo está ese show, pues ahorita estamos con el Círculo Asesino, también, mi carnal, en cierta parte está ahí en esa conecta del Ice Piggy, gente que viene de otros lados, güey, Mr. Wid, o gente del Majestic que nos manda beats, güey, de allá de España, hay un show party, se llama así de España, y se llama Círculo Asesino, carnal, sonamos todo lo que es la gente, o sea, para que esta gente se motive siempre, carnal, ese sello es más que nada, así el Círculo Asesino, motiva a toda la gente que sepan que México es real, güey, que hay gente de barrio, güey, que suena hasta en otros estados, otros países, güey, más bien, güey, pero que sepan que esto es lo verga, que ese es México, si alza, güey, si pesa el color café, güey. Y ahorita que nos comentas, ¿con qué personas hemos visto colaborando aquí con Almas Aztecas, algunos nombres que nos puedas dar? Pues mira, hermanito, te puedo hablar de ya, de antaño, como te digo, con Terracota, ya estoy hablando por ahí del 2003, ya llovió, hermano, últimamente, Mr. Whip, que de Europa igual, representa Círculo Asesino, con el Yossi, con el Pine de la Resurrección, con las clan familia, homis, con la Miss Lady de Guanajuato, con el Serrano, que próximamente igual viene en el disco, ese pinche, ese pedo, carnal, con la Mañosa, con la Mañosa, con la Mañosa, las Maníacas, carnal, firma Q, bolas, con el Pelón, así de, la neta, tenemos algo chingón, homis, la neta, algo verga, algo real, carnal, real gangsta rap, homis. Bien, carnal, yo creo que ya, ahora sí, ya con esto, concluiríamos esta, esta entrevista, y pues bueno, vamos a platicar ya, este, por último, un poquito sobre sus, sobre su nuevo disco, que sabemos que ya lo están grabando, cuéntanos un poco ya, como lo técnico, este, de quién son las instrumentales, las están armando ustedes, en donde las están grabando. Pues mira, hay varios instrumentales, del DECNE, de la RA, carnal, la de 60, 60 bits, de Majestic, también vienen, el carnalito de España, vienen de Lightspeak, también unos bits, con eso lo tenemos armado, carnal, y la neta, espero les guste, la pandilla, carnal, y próximamente lo verán. Sí, ya tenemos fecha de lanzamiento, o aún andan viendo, como siguen en el proceso, o ya tienen, así como una fecha. El de raíces de cover, ya lo lanzamos, entrando al año, y ahorita, la neta, tenemos ahorita, igual otros proyectos, porque vamos, reyes, tenemos colaboraciones, con mis carnales, de la Slam familia, así como le preguntaba, hace rato, de los bits, también hay carnales así, o que tenemos la conecta, con esos que ahorita, vamos a hacer una nueva conecta, de Saltilocos, igual son güeyes de bits, pero originales, y nada, de chacarrón, que ya sabes, carnal, pero si exacto, carnal, de taza, no sabes que aquí, le vamos a seguir dando, en ese pedo, pero si, raíces de cobre, ya está lanzado, carnal. Cabral, locos, pues con eso, nos despedimos, ya saben, que estas son unas pequeñas cápsulas, que realizamos en Bandido, pasen a visitar a esos canales, en su canal de YouTube, en su fanpage de Facebook, y pues bueno, localicen los carnales, de todos modos, aquí les vamos a dejar, toda la información debajo, para que vayan y lo sigan, y pues que apoyen este movimiento, que pues cada día está creciendo, pues con eso, nos despedimos carnal, cámara. Huevo loco, tenés que pillar a la lojera, hombre.